¿Qué hay gente? Soy Toto Bennington, hoy les traigo una reacción al capítulo número 176 del manga de Tokyo Ghoul Ray. Estoy enterado, me enteré hoy mismo, que en tres capítulos, o sea en el... Eh... 179, sí, está terminando Tokyo Ghoul Ray. Muchos dicen que es probable que haya una parte 3. Yo solo espero que la Jump nos esté tirando otra como Bleach y varios mangas más donde le dijeron al autor. Tenés X capítulos más, termina tu puto manga de una vez. Espero que no sea algo así. Muchos dicen y no creen que sea algo así porque Tokyo Ghoul no estaba vendiendo mal, ni nada por el estilo. Por lo que no habría una razón puntual para una cancelación o terminación forzosa. Esperemos que no sea así. Rezo porque no sea así, porque hay muchos sin responder, muchos temas sin terminar y abordar. Y tres capítulos no son ni siquiera cerca de lo necesario para hacerlo. Con todo eso dicho gente, nada. Volvieron a la vida Eto y Naki. Naki, de Eto te lo puedo llegar a comprender. Puedo llegar a poner todo de mí y decir, ok, creo que entiendo por qué, me hago una idea por qué, había teorías por qué. Pero de Naki, sí claro, muchos dicen que en dicho capítulo en el que lo vimos morir, o que lo confirmaron muerto, Misa le dice a Karin cuando está volviendo, cuando él tenía la ligera sospecha de que algo malo pasaba bajo tierra. Misa le dice, está durmiendo. Pero cualquiera, yo incluido, leímos ese está durmiendo como está descansando en paz. No sé ustedes si piensan lo mismo. En fin gente, con todo eso dicho y sacado del camino, empecemos con el capítulo 176. Hermosa ilustración de Kaneki. Y ahora sí. ¿Por qué tenemos a Heisei de espaldas a Kaneki? Ilustración para el anime, o que no se dice, Re-Invoke. O es de un juego. El mundo tiene sus ojos en este impactante clímax. Solo nos quedan tres capítulos más. Empieza la cuenta regresiva. Yo voy a vivir en este mundo, vale la pena amada. Bueno. Bonita ilustración con muchos de nuestros personajes. Veamos cómo sigue la cosa, gente. Oh, la ilustración de la continuación de la segunda temporada del anime de Tonke WP. Si le soy sincero, gente, veo esta ilustración y literalmente tengo miedo. Tengo miedo en el sentido de que, miren ustedes, o sea, si es Tanek y Touka, eso no es nada extraño. Lo que me da miedo es el hecho de, miren los alrededores, la ciudad, los edificios, todos destruidos. ¿A qué les hace acordar? A Dragón. Disculpenme ustedes, gente, pero si la primera temporada va a abarcar hasta prácticamente la pelea de Kaneki versus Zeto, o sea, donde aparece el Black Reaper. Si va a abarcar hasta ahí, son aproximadamente sesenta y algo de capítulos. Doce capítulos, sesenta y algo de capítulos del manga. Otros doce capítulos, segunda temporada, sesenta y algo de capítulos del manga, lo que nos da alrededor de aproximadamente ciento veinte, ciento veinte y algo. Y lo de Dragón recién pasa en el ciento cuarenta y cuatro en adelante. Por favor, Estudio Pierrot, no la cagues más. Los primeros, no sé, cinco o seis capítulos del manga, del anime, fueron bastante rullados y apresurados, pero después, hasta ahora la viniste manejando bastante bien. Por favor, no la cagues, no quieras meter más que hasta el ciento veintipico en los doce capítulos que vienen en octubre. Por favor. Con eso, fuera del camino, gente, continuemos. Disculpen que me quede hablando. Eventualmente, todo se desvanecerá. Capítulo ciento setenta y seis. Los, no sé si los, de pérdida o qué. No sé yo. Yo desde que era un niño lo sabía. Vivir, morir, crear, consumir. Sin valor, sin sentido. Todo esto es absurdo. Tu esposa, tu hijo, tus amigos y tus enemigos. Morirán de todas formas. Todo va a acabar un día. Este mundo es solo un baúl de juguetes. Jugarás con él mientras puedas, pero cuando llegue la hora se acaba. El baúl se cierra y no hay una reapertura. Ok, esto es bastante profundo para ser Furuta, quien lo diga. En esos días, decidí que yo destruiría todo. Hmm. Eres compasivo, clase especial asociado. A pesar de este absurdo mundo, todavía te esfuerzas. Veniste aquí por las tuyas, solo. Antes, si nunca hubieras conocido a Rize, te hubieras ahorrado la carga de cumplir este tedioso rol. Probablemente. ¿Cierto? Furuta, yo era el tipo de humano que encontrarías donde sea, del tipo que solo amaba leer. Pero, en ese desdichado día con Rize, fui cercenado del mundo humano. Y todo empezó a cambiar. Mi vida se vio amenazada. Fui horriblemente torturado. Oh, God. Incapaz de lograr lo que quería. Incluso perdí. Pero encontré un nuevo lugar que me pertenecía. Aliados. Amigos. Gente que puedo llamar maestros. Gente que amo. Las flores, gente. Dichas flores. Estas flores. Todo el campo. El cielo. Puedo imaginármelas con un cielo azul más estas nubes. Sería un hermoso paisaje. Y aunque haya errado tanto y herido a muchos, simplemente no creo que todo haya sido por nada. Y por eso es que incluso sabiendo lo que vendría después, aún ese día hubiese ido a encontrarme con Rize. Para mí, todo eso fue necesario. Oh, my God. Esas palabras, Cali. Este mundo. No está mal. Solo es así. Odio gente en la tumba del mundo. Espectacular. E incluso si eventualmente todo se desvanece, me seguiré esforzando como lo hice hoy, Furuta. Supongo que eres la única cosa que nunca entenderé de verdad. Solo tú. Oh, hermano. ¿En serio me voy a morir en este hoyo sucio? No. Cuf, cuf, joder. En serio. A la mierda del mundo. Oye, clase especial asociado. Y te dijiste que solo quería vivir una vida normal. Te reírías, ¿no es así? ¿Y si solo querías vivir una vida normal? ¿Por qué hiciste todo esto? Ahora, entiendo el hecho de que vos mismo sabías que ibas a tener una corta vida. ¿Eso es lo que te molestó por lo que se llega hasta esto? Además de las circunstancias de tu familia, risa, etcétera. Todo lo que yo sabía. ¿Te reirías de mí? ¿No es así? No. Ja, 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 ja. Bueno, no tengo por qué leer las risas, ¿no? Purta viendo el exterior. Es risa, quiero suponer. Incluso cuando seamos abuelo y abuela, quiero que las cosas sigan así. Oh, oh God, mi corazón. Yo no me quiero volver una abuela ninguna. ¿Qué? ¿En serio? Sería divertido, lo sé. Ok, gente, esto es doloroso de ver... Nunca pensé que algo desde el punto de vista de Furuta me conmovería. Oye, espera. Oye, risa. Yo... Solo sé que así será. Ok, con esta página en negro, con la línea blanca. Indica que Furuta murió, básicamente, que es como la línea que... Cuando queda recta... No sé. Ok, gracias a Dios, acabamos de recibir tu... Conector RC... Conector RC... El obiducto tiene... Venen... El obiducto venenoso... Está justo adelante, estoy segura. El obiducto tiene un núcleo. Si puedes eliminarlo, la producción de toxinas debería cesar. Lo tengo. Kaneki... Por favor, asegúrate de volver con nosotros. ¿Podemos llamar a esto flag, gente? Muchos están especulando que Ishida nos va a dar un final... Bien doloroso... Y bien... Hijo de puta como el de la primera parte de Tokio 1. Por favor, no. Por favor. Déjalo ser feliz. Déjalo que vuelva con su familia. Que pueda tener a su hijo o hija. Por favor. Por favor. Si quieres matarlo, que sea después de una vida larga y feliz. Por favor. Todo lo que pido. Por favor. Ok. Esta última página, este cagune. Creepy. 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 Verdad, creepy. Y estoy seguro que, bueno... Ruiz está en algún lado. Por ahí. ¿Será Ruiz la última a enfrentar? Siquiera lo reconocerá Kaneki. Siquiera se la puede llamar Ruiz. Cuando la vimos dentro de su... Cabeza... En aquellos capítulos cuando él todavía estaba dentro del dragón. Muy probablemente ir a Ruiz. No su imaginación, pero... No sé. No sé qué esperar. Díganme qué piensan ustedes, gente. Viente entrega. Viente entrega. Estamos en los últimos tres capítulos. Ya sé. Una vez más, estoy cara a cara con la tragedia. No me gusta esa línea. No me gusta. Bueno, gente querida. Espero que hayan disfrutado de la reacción. Díganme qué piensan o qué opinan de las cosas que dije antes y durante el capítulo, ¿no? Eso es todo por ahora. No olviden dejar un like. Chau, chau.